Anamandro, esto es para ustedes la gente maravillosa suena así Buenas tardes señoras y señores, con la gente maravillosa de Yumba en la sobrino fiesta patronal Estamos felices y contentos para podernos compartir la buena música, la mucha alegría Porque la música te hace suspirar, donde está la gente más alere, la manchita más alere Levántame las maritas arriba, arriba tú de nuevo, porque vamos a bailar con el rey de Tulando Con el chono señoras y señores, donde está la gente más alere, donde está la gente más alere Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba señoras y señores Porque se viene a los magníficos el amor, para que lo bailen y lo ausen Como el único, el rey de Tulando Ahora, esto suena para ti Yumba Aquí estamos señores, una vez más Llegando en sus corazones Como el rey de Tulando Excepciono Sonido sereno Lo máximo Y ahora El son Lumbres más arriba El son Lumbres más arriba El son Lumbres más arriba La gente me ayuda Buenas tardes señoras y señores Sí Yo doy la primera voz Hola Sí Lumbres niños Chiaré Chiaré Para volver a esta vía de Nadal Nochiriangu Dónde están amigos suñitos Desde ahí Ahora Rondamos Bainemos Y militemos Chiaré Mariano No Arriba Y Y Arriba 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 Los Luz Más arriba, beba, palma, palma, vas arriba Más allá, beba, no, vas a ganar Las mujeres solteras, bailamos Eso, perfect Es el rey de tu labio Más allá, más arriba Más allá, más arriba Más allá, más arriba Arriba, arriba, arriba Más allá, más 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 arriba Que mi hombre se echó tú Para quedarme así Que mi hombre se echó tú Para mi muerte así Tú eres mi emoción, tú eres mi sueño Tú eres bandido, tú eres mi hermosa ¡Oh, oh, oh! ¡Izabra, Chalo! Tú me enseñaste a ti, tú me enseñaste a ti Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Que me hablas hecho, tú, para que me recací Que me hablas hecho, tú, para que amarte así ¡Ezabra, Chalo! ¡Ahora! Todavía, tú me enseñaste a ti Arriba, lo llevamos, tú, para que amarte ¡Ezabra, Chalo! ¡Ahora! ¡Ezabra, Chalo! ¡Ezabra, Chalo! ¡Va, Chalo! ¡Ahora! ¡Ezabra, Chalo! ¡Ezabra, Chalo! ¡Ezabra, Chalo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uzza! ¡Todo vamos! ¡Uzza! La gente de Jumpa arriba La gente de Jumpa arriba La gente del grupo, arriba, arriba Dale Si, si Ese rey es el otro Ese chato Lo magnífico se enamora ahora Que mi amor se choto Para quedarte así Que mi amor se choto Para quedarte así Para sentirme un sol Por el mismo Si no es conmigo Tú nadie será Tú me enseñaste a quedar Tú me enseñaste a amar Tú me abriste el corazón Tú me abriste el corazón Que mi amor se choto Para quedarte así Que mi amor se choto Para quedarte así Y arriba, arriba la cervecita Los cervezos Y arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Bailando Dos Y ahora Eso La peluza arriba Eso La peluza arriba Eso Darte la salida Ahora, ahora, chicas Ganamos, eso es El dolor Me estás gozando Con tus engaños Amorocito, quiero quedarte Pero no te quiero Ay, amor, sí, la de mi vida Porque te quiero Porque te quiero Por el alma Ay, amor, sí, la de mi vida Te quiero Por el alma ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mi borracho, por favor Mi borracho De la copa Que el tomo Se acaba Mi ¡Vamos, vamos, 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 chiquita! Mi borracho ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Arriba Nacional Ayunga Cofriña En esto, un asiento patronal Epa Epa Cofriña Para los mayordomos Para arriba para la santa Cofriña Arriba, arriba para los tornegos Cofriña 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 Para donde ya no haykaran Para donde ya no haykaran Cofriña Cofriña Dale Chaco, dale Chaco Dice Fana Tú no sabes que te amo Tú no sabes amar Por mi me han decisión Por mi me ha decisión ¿Ahora? Te quiero, te quiero Dice Fana Te amo, mi herida, tú no sabes querer, sí, pero tú, tú no sabes amar, tú no sabes querer, tú no sabes amar, un día me dice sí, otro día sí, así se va a la mujer de charla, total, ¿cuándo me verás? ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiarás y cuándo me amarás? Oye, Kiki, na orina. Eso, eso, no me verás amar, eso, no me verás amar, eso. Vamos, 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 a irse, vamos. Para elante de mi cariño, Kiki, para elante de mi cariño, que mi corazón me creio, que mi corazón me creio, que mi corazón me creio, que mi corazón me creio. Dale, chao, dale, chao. Tú no sabes qué Tú no sabes amar Un día dices sí Un día, un día dices Te quiero, te quiero Te amo, te amo Desde chiquita Tú no sabes qué Suena quita, maldita Tú no sabes amar Tú no sabes qué Mata de piscina, mi vida de piscina No sé cómo puedes empezar Ahí te hagas una De un beso, de un beso ¡Vamos, ahora! Mata de piscina, mi vida de piscina No sé cómo puedes empezar Ayúdame, sí, no De un beso, de un beso, de un beso, de un beso Ahí, tú, cariño La mano se arriba, las pantas arriba La mano se arriba, las pantas arriba Arriba, arriba La gente de Luma, vamos, bailamos, señores Vamos a conocer, vamos a brindarlo Con el rey de Tulano ¡Hola! Ya voy en la presencia, tú tienes Nuestra imáquera, eres orgullosa Salve bien mi corazón, estoy yo Se me barro, como me raste ¡Yo! Ya voy en la presencia, tú tienes Nuestra imáquera, eres orgullosa Salve bien mi corazón, estoy yo Se me barro, como me raste ¡Ahora! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Lugreña! ¡Eso es la cosa! ¡Lugreña! ¡Gózalo, brindalo,ugreña! ¡Tómalo, brindalo, gózalo!